El F-35I Kadir que es el avión de combate más avanzado de Israel. Es una versión modificada del F-35 Lightning II, el avión de combate más avanzado del mundo. El F-35I tiene una capacidad de sigilo sin precedentes, lo que lo hace difícil de detectar por los radares enemigos. También tiene una amplia gama de armas y sensores, lo que lo convierte en una plataforma versátil que puede realizar una variedad de misiones, incluyendo combate aire-aire, combate aire-tierra y reconocimiento. Las principales características del F-35I son las siguientes. Diseño de sigilo El F-35I tiene una superficie lisa y una forma aerodinámica que reduce la reflexión de las ondas de radar. También tiene materiales absorbentes de radar, RAM, que absorben las ondas de radar que impactan en la superficie del avión. Aviónica avanzada El F-35I tiene una suite de aviónica avanzada que incluye un radar activo de barrido electrónico, ASA, un sistema de guerra electrónica EW, un sistema de visión nocturna, NVG, y un sistema de navegación por satélite, GPS. Armamento avanzado El F-35I puede transportar una amplia gama de armas aire-aire y aire-tierra, incluyendo misiles IM-120 AMRAAM, IM-9X Sidewander, AGM-114 Hellfire, AGM-84 Harpoon y AGM-158 Hasm. El F-35I proporciona a la Fuerza Aérea Israel y una ventaja significativa sobre sus rivales en la región. Su capacidad de sigilo, su amplia gama de armas y sensores, y su rendimiento superior en combate lo convierten en una fuerza poderosa que puede disuadir la agresión y proteger a Israel de sus enemigos.